Para ninguno de nosotros es un secreto la crisis de migrantes forzados y refugiados venezolanos en el extranjero. Creo que todos sabemos que es el movimiento o es el proceso de movilidad humana más grande de toda América y el segundo más grande del mundo solo detrás del proceso de movilidad humana de refugiados y son más de 5 millones de personas de nacionalidad venezolana que se encuentran en el extranjero que han que se han visto forzados a migrar ahora en este año 2020 que ha sido un año tan convulso en el marco de la pandemia derivada del 19 nosotros hemos evidenciado como ha habido un grupo de retorno importante importante desde el punto de vista de la afectación humana por la vulnerabilidad que tienen estas personas quizás no sea tan importante desde el punto de vista cuantitativo porque cuando comparamos más de 5.2 millones de personas de nacionalidad venezolana en el extranjero y las cifras que no son cifras oficiales que hemos manejado de retornados están o varían entre los 50.000 y 200.000 personas bueno desde un punto de vista cuantitativo y porcentual pareciera no ser tan importante pero la realidad y la vulnerabilidad a la que se están viendo sometidas esas entre 50.000 y 100.000 personas que se han visto forzados a regresar a territorio nacional en vista de que o han perdido sus trabajos o por el solo hecho de que debían salir a trabajar en colombia en ecuador en perú todos los días para poder sufragar los gastos mínimos de vida bueno eso ha hecho que estas personas tengan la necesidad de regresar igualmente a pie como se fueron a territorio nacional con unas restricciones que muchos de nosotros conocemos en la que es importante precisar que estas personas son personas en necesidad de protección internacional y que por el solo hecho de estar regresando no pierden esa caracterización de personas en necesidad de protección internacional sobre esto abogado el centro de derechos humanos de luca en organismos internacionales de protección y sería muy útil que esta subcomisión también pudiese seguir esa línea en cuanto a caracterizar a la población retornada venezolana que se encuentra el día de hoy en frontera como una población en necesidad de protección en el chat del grupo de la sala yo les acabo de compartir este informe llamado el drama de los retornados venezolanos que preparó el centro de derechos humanos hace tan solo unos días y que consignamos ante la subcomisión en donde describimos los ataques el hostigamiento y la criminalización a la que han sido sometidos y sometidas estas personas en los últimos días por parte del estado venezolano y como estos ataques y esta criminalización en el marco de la atención de la pandemia del COVID-19 termina siendo un elemento perjudicial que menoscaba derechos fundamentales que deberían ser inalienables en ese pequeño informe se describen diversos pronunciamientos de autoridades locales de autoridades regionales autoridades nacionales y autoridades militares en torno a señalamientos como por ejemplo decir que los retornados venezolanos que están ingresando desde colombia por el táchira o por el zulia son bioterroristas que vienen a infectar al resto de la población con el COVID-19 este discurso que puede ser incluso también calificado como como un discurso de odio es un discurso de criminalización y la verdad es que estas personas en necesidad de protección internacional son personas en vulnerabilidad a través de este discurso de criminalización las autoridades venezolanas lamentablemente han dado rienda suelta al uso de en primer lugar el derecho penal en contra de estas personas y en segundo lugar el uso de la fuerza por grupos que pueden ser considerados paramilitares en la frontera nosotros hemos recibido reportes alarmantes de periodistas y también de víctimas que han dado cuenta por ejemplo como grupos paramilitares del ejército de liberación nacional han acudido a los puestos de asistencia social integral que han determinado el poder ejecutivo para la atención de los retornados y les han amedrentado allí además también hemos recibido denuncias sobre la calidad de la alimentación que reciben estas personas en los llamados pases y esto es un elemento que se ha repetido no solamente en los pases que se encuentran en el estado táchira sino también que ha ocurrido lo propio en el estado apure tenemos reportes que ha ocurrido lo propio también en el estado bolívar es decir todo el eje fronterizo terrestre de venezuela en donde se encuentran ubicados estos puestos de asistencia social integral llamados pases hemos recibido denuncias en torno a la calidad de la alimentación en la depauperada infraestructura en la que se encuentran pernoctando estas personas que que han regresado al territorio nacional y que están haciendo las cuarentenas obligatorias allí y además en el trato destemplado que han recibido de parte de las autoridades yo creo que uno de los puntos que pudiese hacer esta subcomisión de fronteras en el marco de la cooperación que ha tenido con agencias internacionales de naciones unidas en el plan de respuesta humanitaria que hay sobre venezuela es tratar de hacer coordinaciones con las agencias de naciones unidas y hablo específicamente de ocho hablo específicamente de unicef para verificar la condición en la que se encuentran estos puestos de asistencia social en frontera paralelamente en el informe también hay un reporte sobre cómo hay voceros del ejército nacional que han hablado de que todos aquellos que ingresen por pasos no autorizados por las conocidas trochas además que se ha utilizado el apelativo de trochero como un adjetivo calificativo en sentido peyorativo y eso es algo que tiene que ser rechazado también por la subcomisión pero todas aquellas personas que ingresen por las trochas han sido amenazados con ser llevados a la cárcel del dorado en el estado bolívar aquí hay una evidencia del uso del derecho penal totalmente ilegal inconstitucional y anticonvencional respecto de las obligaciones de la república bolivariana de venezuela esto es un tema que tiene que llamar la atención de la subcomisión ya ha llamado la atención de las organizaciones de derechos humanos en venezuela y nosotros hemos dirigido comunicaciones a la comisión interamericana y a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en relación a la preocupación sobre cómo el uso del derecho penal de una manera totalmente desmedida en contra de una población vulnerable que viene haciendo un proceso de retorno que es una población en necesidad de protección internacional que no está cometiendo ningún hecho punible que pueda caer en la esfera del derecho penal derechos puntuales que se están violando en en perjuicio de los retornados el derecho a la integridad personal el derecho a la salud el derecho al ejercicio del proyecto de vida la libertad personal porque ocurren detenciones arbitrarias en en perjuicio de estas personas y evidentemente también el derecho a la libertad de circulación ya para finalizar mi intervención quisiera solo leer textualmente las exigencias que nosotros hemos hecho al estado venezolano y en el fondo en la asamblea nacional al ser el poder legislativo forma parte del estado venezolano y debe tratar de coayudar para la plena vigencia de los derechos humanos en el país voy a leer textualmente cuáles son las exigencias que nosotros hemos hecho en ese informe la primera es abstenerse de emitir expresiones discriminatorias contra las personas que pretendan retornar a su país de origen 2 recordar que el retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales de los cuales venezuela es parte 3 poner fin de forma inmediata a la criminalización de los retornados 4 dejar sin efecto la detención de retornados que han usado pasos no controlados y proceder a su inmediata liberación 5 abstenerse de usar la detención de retornados como una herramienta disuasiva que es algo que estamos viendo particularmente como un elemento de control social 6 tratar a los retornados como personas en necesidad de protección a vida cuenta de las circunstancias excepcionales en las que se está produciendo ese retorno a venezuela y 7 poner en práctica los protocolos de seguridad para detenidos por razones de confinamiento siguiendo alineamientos similares a los establecidos para las personas en necesidad de protección internacional detenidos por razones de salud pública esas son unas exigencias puntuales que están contenidas en nuestro informe el cual ustedes podrán revisar con una amplitud y parte de la intervención del centro de derechos humanos de los cap el día de hoy acá es tratar de persuadir a esta subcomisión para que haga todos los esfuerzos necesarios a efecto de que el poder ejecutivo nacional el poder judicial todos los organismos internacionales y agencias internacionales que tienen una actuación en venezuela en territorio el día de hoy y ten líneas tendientes a proteger personas en base a estas exigencias que también pueden ser consideradas como recomendaciones realizadas por el centro de derechos humanos de la universidad católica andrés bello quedó a la orden para responder preguntas si los miembros de la subcomisión lo consideran necesario gracias profesor trujillo excelente presentación y estamos recibiendo de manera oficial el informe que usted está consignando el día de hoy en esta sesión yo tendría una sola pregunta profesor eduardo algún ente de organismo internacional de la onu ha dado respuesta a las solicitudes o que ustedes han consignado o no le han consignado nada ninguna de las oficinas de la onu en venezuela si nosotros hemos tenido contactos con con ocha a quienes hemos manifestado en nuestra preocupación y hemos señalado casos puntuales que deberían ser atendidos el tema de que pareciera que en la violación de derechos en estos puestos de esto en los bases es algo endémico que está ocurriendo y pareciera que las capacidades de la arquitectura humanitaria bien sea por falta de voluntad política o por falta de recursos hacen imposible hacer cambios inmediatos para mejorar las condiciones de las personas que allí se encuentran el día de hoy esta información también ha sido pasada a la oficina de la alta comisionada de naciones unidas michelle bachelet que tiene una delegación que está trabajando desde caracas y también hemos hecho lo propio con la comisión interamericana de derechos humanos que la semana pasada sacó un pronunciamiento sobre este tema